A ver, a ver... ¿Cuántas horas que dura este programa? Tenemos una segunda tanda de las breves. ¡Y puyúas! Amelia Alcántara se encarga de insultar a Anchoita. ¿Anchoita significa que insultó a mi ex jefe, Wilson Sweat? Sí. Ella asegura, jura y perjura que Wilson está diciendo que él la canceló. Ella se jacta de decir una vez más que ella renunció cuando Wilson la suspendió. Ok, mi vida, pero vamos a ver el video para entonces después, mi amor, ver y interpretar lo que dijo esta niña. Así es. Mira, esa foto fue cuando Wilson... La vinculó. No, no, no. Estaban firmando el contrato y todo eso. Subió la imagen donde él contrata a Amelia Alcántara para el programa. Mi querido Wilson Sweat, yo fui la que te renuncié. Deja de hablar tanta... ¡Ey, ya! ¡Oco! Sabes que te aprecio, pero ya lo tuyo no tiene límites. ¡Llama las cosas con su nombre! Podrás decir lo que quieras, pero yo fui que me fui. Ahí está. El mensaje de ella cuando la desvincularon fue el siguiente. Por este medio informamos que la comunicadora Amelia ya no estará colaborando con nosotros en el producto directo al show fin de semana. Directo al show... Ok, nos reservamos las razones ya que lo hemos hecho de mutuo acuerdo. Con agradecimiento a la posible profesional que aportó su arte y su imagen en nuestro crecimiento. En esta plataforma le deseamos muchas cosas. Ok. Cuando dice que le desean, mira, y en ese momento ella le respondió a una fanática. Yo renuncié mi vida. Él me suspendió y yo la renuncié. Besos a todos. ¿Por qué la suspendió en ese momento? Cada quien... Mira, es que yo creo que hay una situación... Recuerden ustedes que él primero suspende a Amelia Alcántara. Después viene la situación con Amelia y conmigo. Ok. Donde pasa lo del micrófono, yo me voy del programa, pero ella sigue trabajando en el programa. Entonces, hay que ver lo que pasó ahí. Tú, le pregunta a Wilson, cuando hoy él vaya al programa de los foques, si fue que él la votó o ella renunció. Yo no creo que la haya votado porque en la publicación de la desvinculación él pone que fue de mutuo acuerdo. Cuando un jefe pone que fue de mutuo acuerdo fue que el empleado renunció. Simple y sencillo. Ahora, cuando usted desvincula, usted vota, usted dice ya, cancelan a fulano. ¿Dónde está en eso? ¿Mutuo acuerdo? No, aquí hay una situación. ¿Qué? Recuerden ustedes, mi amor, que el contrato de Amelia Alcántara, si ella se iba del programa de Wilson, tenía que darle un dinero. Mentira, ya no. Pero espérate, si ella se iba de Wilson, tenía que darle un dinero. Entonces, creo que llegaron ahí a un mutuo acuerdo. Alárgate, que tú no me estés generando lo que yo quería y dejamos eso así. Ella fue la primera que empezó con la campañita en tu contra, ¿sabes? Yo pensándolo aquí tranquilamente con mi belleza y mi vida. Ahí va. Ahí va. Sí, ella fue la que empezó con la campañita y que con la Pito no se puede trabajar, mi amor. De ahí vinieron todas las azarosas horas. No, mi vida, pero es que, oye, miren lo bien que yo estoy trabajando con ustedes dos. Porque somos hombres. Pero por eso te digo, mi vida, míralo bien que se trabajó ayer. Yo en todos los programas, oígame, señores, yo trabajo bien en todos los programas. Pero es que son las mujeres las que te tienen la campaña sucia. Pero, mi amor, pero cuando salen de al lado mío, cuando salen de al lado mío. Porque cuando se lo tienes adentro, mi amor, no dicen nada. Pero cuando se lo sacan, lloran. ¿De qué estamos hablando, mi amor? Eso es tú que tienes la mente de aquí. Ok, Pito, me mandaste a hacer una tarea. Yo no sé cómo este programa no lo han movido de horario. Y no puedo hacer la tarea. Tú me dijiste, pregúntale a Wilson esta noche. Ok. Esta noche no le preguntaré nada. ¿Por qué? Porque tenemos lunes, martes. Tenemos dos días que nos hacemos a lo foque. ¿Cómo? Porque a lo foque tiene el ojo aboyado, mi hermano. Óyeme una cosa. ¿Significa que Santiago Matías tiene un ojo, mi amor, aboyado? Oye, mi hermano, tiene el ojo morado. La venganza de Charili. No me diga que Charili, mi amor, le metió una uña en un ojo. La venganza de Charili. Dejemos que sea el mismo Santiago que me explique todo, Gilberto. Me estoy haciendo un proceso para las ojeras y miren, un láser, una vaina, me dieron la madre. Entonces, miren, pa, ya me estoy mejorando. Me estoy haciendo un proceso para las ojeras y miren, un láser, una vaina, me dieron la madre. Pero entonces, mi vida, yo tengo una pregunta a Charili, David de May. Quizás no se está haciendo el programa porque él tiene un proceso con sus ojos y todo eso. Pero ahí no hay un equipo que puede hacer el programa. Santiago no es muy bueno delegado. Aunque en algunas ocasiones hemos hecho entrevistas por él que han quedado muy buenas y marcan muy buenos views. Él está ahora mismo en Miami, Gilberto. Ok, mi vida, pero, ah, bueno, pues entonces la justificación sería que él está en Miami. No porque se hizo algo en las ojeras aquí. Aunque él esté aquí, si él no graba, él prefiere. Tú sabes muy bien que se han grabado contenido de Alofoque donde él está y no se han tirado. ¿Qué? Y no se han tirado y tú lo sabes. Porque si es por él hablar, mi amor, él tiene como siete días siendo en vivo y en vivo y en vivo y hablando y hablando y hablando. Es lo mismo que lo haga en su programa. Ahora es Alofoque el iluminado. Oye eso, ahora él es, mi amor. Sí, que el iluminado. Ahora que hablamos de él, de acuerdo a una entrevista histórica que le hicieron a Bugs Bunny. Ah, hablando de Bugs Bunny. No, Bugs Bunny. ¿Ustedes han visto Shark Tank? No. Creo que sí. ¿Qué es eso? Shark Tank es un programa que hay cinco millonarios multimillonarios. A mí, antes de ayer me intentaron de a Shark Tank. Eso es asaltar. ¡Manos arriba! No, están los millonarios, le llegan algunos emprendedores con unas propuestas y tratan de convencerlos de que inviertan en sus negocios. Sí, sí, lo he visto. Miren este video de un juego de básquet, donde uno es un millonario del programa Shark Tank, anda con su hijo, le pide una foto a Bugs Bunny y le dice al hijo, ¿quieres hacerte una foto con él y haz así? No. ¿Y el hijo le dijo que no? No, claro que no. Ay, mentira tuya, amor. Tíralo. No, no, no quiero, no sé quién es ese video. No puede ser que el niño sea tímido, hay niños que... No, no conoce a Bugs Bunny, tú sabes que esos niños de multimillonarios andan en su mundo, esos tigres no andan en gente, no le importa quién sea Bugs Bunny, quién sea Osuna, quién sea Arcángel, quién sea Noel. Y está bueno, mi amor, que le pase a Bugs Bunny, porque él, mi amor, le negó una foto a la hija de Chedi. Bien bueno, mi amor, que coja ella. Mientras que vino el hijo del tigre millonario y no quiso una foto. ¿Cómo que yo, Chedi? Soy yo, soy yo, soy yo. Él dijo Bugs Bunny, soy yo, Chedi. Una foto con Cherty. Y la fanática que le estaba grabando en La Romana, que le tiró el teléfono para el lado también, es una falta de respeto. Dame el favor. Claro, la música de Bugs Bunny, ¿él hace música en inglés también? Sí, 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 tiene canciones también en inglés. Ajá, pero no creo que sean tan famosos como las que en español. Sí, porque él tiene una que dice, en inglés él tiene una que dice... Eso parece ruso. Desde hace varios días quiero poner las imágenes de... Míter Blanca peleando con alguien. Y tú, Lirio, que eres el erudito de los temas urbanos. El experto, mi amor, de la música urbana. No digas si esto fue montado o no, por favor. Y con quién era que estaba peleando. Déjame ver el video, me gustaría ver. Ok, Pito, descríbeme los personajes. Mira, mi vida, hay que decir que ese es uno de los proyectos nuevos de Capricornio. Entonces, él tiene un programa como que queriendo simular como los hediondos. Rompiendo piedras. Hablando de temas, de farándula y todo eso. La persona que pelea... No, de temas como que personales, ¿no? Sí, sí, no, no, de música urbana y todo eso. Entonces, tú que conoces tú a esos ratreros... Ay, mírale los interiores, los calzoncillos, qué asco. Ahí en el panel de ese programa, Rompiendo Piedras, creo que se llama el programa, está Mitter Blanca, está Harrison de Mora, Axel Buenísimo. Está el de los tatuajes. Está tatuaje y está Tontón 80. Y eso es un nuevo personaje que desbloqueó Capricornio. ¿Quién es el de las pelucas rojas? Es un transexual. Un pájaro, un pájaro que tiene la boca grande. Exactamente. ¿Qué acontece? Que dice que la ha recocado. Ah, ya sé cuál es. Sí. Entonces, al parecer, estaban en una temática de Chercha dentro del panel, a lo cual Axel comete la imprudencia de mentarle a un tema relacionado con la mamá de Mr. Black. Cosa que provoca que Mr. Black pierde el control y se le lance arriba. Mucha gente piensa que hemos estado, pero no. ¿Tú crees que es verdad? No, no. Mr. Black se quiso. Yo viéndolo creo que fue de verdad. Mr. Black se quiso de verdad y le brincó arriba. Capricornio hasta se molestó con Mr. Black. ¿Quién es el del medio? Creo que es el productor. Que está todo vestido de blanco. Ya tú lo vas a ver. El del medio es Harrison de Mora. Harrison de Mora. Ah, pero está chévere Harrison de Mora. Que también trabaja ahí. Sí. ¿Y Harrison es geisha? No, no, no. Ah, ok. No. Ese era el que era presentador de Aquí se habla español. Pero él estaba aquí en los silqueros. ¿Te acuerdas? El que se fue con Enrique para allá, para Egipto. Pero él estaba aquí en los silqueros. Él viene para acá un día. Él viene a los silqueros. Tú le entras acá a los silqueros, ¿no? Pero yo estaba borracho ese día. Y el otro muchacho que se pelea con el Ojo Tuerto. No, el Ojo Tuerto es Mr. Black. Sí, pero el otro muchacho trabajaba donde él, Luis Nicol Porán. Ah, es buenísimo. Es un creador de contenido. Él tiene más de 10 años creando contenido. Hace cámaras ocultas, situaciones medias incómodas en la calle, con gente en la avenida. Y realmente se le fue la mano con Mr. Black. Mirar el cuerpo a Mr. Black y respóndanme algo. ¿Qué? Es verdad que Mr. Black tenía un OnlyFan y de que era multimillonario por ello. Él nunca ha sido multimillonario, pero sí él tenía el OnlyFan. Y él cobraba por ese cuerpo de Buffy Peugeot. Y oye, ¿con quién él hacía el OnlyFan? Con su esposa. Ojo. Pero la esposa se veía... Porque mire esas nalgas tan decadentes. Es que aquí el problema no sería que él tenga un OnlyFan. Qué asco. Es la persona que venga y pague para verlo. Ah, claro. Pero si hay personas que te pagan un OnlyFan para ver mujeres sentadas en un retrete, en un inodoro, eso es lo más mínimo que... Y se paga por eso. Qué despreciable. Pero entonces, ¿y vestidas de pito pagarían más? Claro, mi amor. Porque eso es un fetiche. Y si yo enseño la mierda, pagan más. No, mi amor, qué asco. Guapo. Tú me la de grabar. Grábame ese contenido a mí, madre. No, no, yo no soy productor. ¿Cómo hace la hora cero? No es tu productor. Confírmamelo, por favor. Grábame ese contenido. Ya, yo no soy productor. Que yo cada vez que me siento, amor, te voy a dejar. Hace tiempo no hacemos la hora cero. Tengo una fotografía. Que vamos a cobrar. No, pito, no hable más asquerosidades, por favor. Y vamos con esas, por favor. No, pito, no hable más asqueros.